...al final de la manifestación. Es corta porque podríamos escribir libros de todo lo que han hecho y se lo hemos resumido en estas líneas. Señores, señoras, nos dirigimos a ustedes con motivo de la negociación del convenio colectivo del sector de la industria siluometalúrgica de la provincia de Barcelona para pedirles encarecidamente que abandonen sus pretensiones de seguir rebajando los derechos y salarios de los metalúrgicos y metalúrgicas. Consideramos que no son las medidas adecuadas para reactivar el sector y paliar las dificilísimas condiciones que viven los trabajadores y trabajadoras. Procede a aumentar el empleo y elevar los salarios, suprimir las horas extras y repartir el trabajo. Llevan ustedes demasiados años negociando convenios a la baja, aumento de flexibilidad, supresión de la antigüedad, revisiones salariales por debajo del IPC, bolsa horaria, por citar algunos ejemplos. Medidas implantadas con la bendición de los sindicatos, comisiones y UGT, independientemente de si el sector ha estado en crisis o no. Siempre consideran que son los trabajadores y trabajadoras los que deben asumir sacrificios. Estas medidas no han generado empleo en el sector y sí aumento de beneficios que no han sido reinvertidos. Esta es la carta que vamos a entregar. Hay una octavilla también que podéis ir leyendo y que la idea evidentemente es que se reparta en todos los centros de trabajo, que estén los tableros de anuncios, además de que la enviaremos por correo electrónico a todos los contactos que tenemos. La compañera Carla, que es la traductora que tenemos en el encuentro... Espérate Paco, Paco, deja que la compañera Carla les lea el alemán. La compañera Carla puede traducir este texto cortito para que los compañeros alemanes sepan qué es lo que le estamos diciendo a la patronal. Sí.